Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa, es viernes, así que vamos a información mucho más agradable. Bueno, pues es el último fin de semana, la última oportunidad que tenemos en zona metropolitana para ver el barco Fantasma, esta producción que encabeza Circo Dragón y agradecemos la visita en el estudio de Rodrigo Orellana, quien es el director de este proyecto, muy buenos días, y de Nayeli Pérez, quien también participa en el proyecto de Circo y que por lo que veo, bueno, es la sirena del barco que aparece ahí. Y bueno, pues cuéntanos de este proyecto y de esta producción, Rodrigo. Bueno, sí, hoy vengo del Almirante Aliento de Cebolla, un pirata náufrago que anda buscando por ahí un barco en donde poder subirse para buscar un tesoro que está custodiado por unas sirenas encantadas. Y a través de esta historia se va desarrollando un espectáculo multidisciplinario donde tenemos actos de circo contemporáneo, como por ejemplo el mástil, tenemos acrobacias, tenemos malabaristas, tenemos un acto con manipulación de fuego. Y es un espectáculo para toda la familia. ¿Cuántos fines de semana han estado presentándose y dónde? Pues hemos estado ya, este es nuestro tercer fin de semana, y hemos estado en palco presentándonos en el Teatro Pablo Moncayo. Y ahí vamos a hacer nuestras últimas cuatro funciones, que son este sábado a las 4.30 de la tarde y a las 7.30, y el domingo a las 12.30 y a las 4.30. Descríbenos un poco cómo es la escenografía para una presentación justamente de cómo está. Ah, bueno, pues aquí está la especialista, ella es la sirena, pero además ella es una diseñadora industrial también. A ver, cuéntanos de esta parte. El escenario es muy interactivo, no es solo en el escenario, sino también toma en cuenta los espectadores. Entonces, tanto tenemos como una pantalla donde se reflejan muchas escenas, como tenemos diferentes tarimas, donde está el barco, tenemos también el escenario, que es donde está el público, es parte del mar. Entonces está muy padre porque interactúan todo tipo de personas, no solo los artistas, sino también niños, padres y demás, están dentro del escenario. Sí, nuestra pantalla proyecta todo el mar, después el barco, luego hay fuego, y todo eso hace que se envuelva todo el público, y luego hay un momento donde una ola gigante baja por el público y envuelve a todos abajo del mar. ¿Hay alguna edad recomendada para este espectáculo o puede ser...? Bueno, estamos en el teatro, me parece que tienen permitida la entrada a partir de los tres años. Pero es para toda la familia, todos los niños pequeños se ríen muchísimo, los adultos también, hay comedia, hay aventuras, hay romance, es una historia muy completa, los esperamos para que vayan a verla y vean el desenlace, qué pasará con esta sirena encantada y con el pirata Marius. De hecho, vemos en este momento algunas de las escenas de esta presentación. ¿Cuántos artistas hay en esta producción y cuánto tiempo les llevó montarla? Bueno, pues en esta temporada, que es un restreno, porque se hicieron vestuarios nuevos, se hicieron todas estas adecuaciones, participan más de 16 artistas, si no me equivoco, 17, y pues sí tomó bastante tiempo, ha llevado la obra desde que se estrenó hace como unos 4 o 5 años, pero este restreno desde enero que estamos renovando escenografía, vestuario, coreografías. La música totalmente nueva está compuesta por Santiago Cumplido y el Don Saurellana, que también es la cantante de esta obra, porque tenemos una cantante en vivo, con una hermosa voz de sirena. ¿Quiénes son los buenos, los piratas o las sirenas? Bueno, depende del punto de vista, pero nosotras estamos tratando de cuidar al tesoro y a nuestra hermana, Muluk, porque es enamorado de un pirata, entonces ese es un peligro para nuestra especie y para el océano. En esta historia lo interesante justamente es eso, que no hay unos buenos y malos, sino que todos tenemos esa dualidad en nuestro interior como seres humanos y según nuestros intereses actuamos de formas diferentes. ¿Cómo ha sido la respuesta del público en lo que va de esta temporada? Bueno, pues es muy bonito escuchar todos los comentarios de la gente que nos dice al final vamos ahí a tomarnos fotografías con ellos y estar muy contentos, les gusta mucho todo, los niños felices porque tenemos un pulpo gigante de 10 metros que sale a pie en el escenario y la gente nos deja comentarios en Facebook de que les ha gustado mucho la calidad, muchos nos dicen que parece que esto viene de otro país porque es una producción muy grande y cuando les decimos que somos una compañía de Guadalajara la gente dice, oh, pues felicidades porque no sabía que podían hacer estas cosas aquí yo. Y justamente sobre Circo Dragón, cuéntanos ya cuántos años y cómo se ha ido transformando. Bueno, Circo Dragón ya tiene más de 10 años como compañía aquí en Guadalajara. Se ha presentado en muchísimos festivales internacionales, también en toda la República hemos ido a festivales muy importantes como el Festival Cervantín en Guanajuato y hemos hecho giras. Tenemos también una compañía sólida, estable, donde los artistas se dedican 100% al circo, al arte y viven de ello. Y también tenemos una escuela de circo que se inauguró oficialmente el año pasado se llama La El Circa, que es la escuela latinoamericana de circo y artes en Jalisco la primera escuela de circo en el estado que tiene un programa muy interesante fíjate que es como una carrera de circo, o sea, tú estudias tres años y medio y te especializas, bueno, en todas las disciplinas primero, en los primeros años y después tú puedes elegir una especialización que puede ser aéreo, malabarista, acrobacia. Entonces tenemos también en esa escuela cursos para toda la gente que quiera practicar, también cursos recreativos, los cursos de verano para los niños. ¿Qué se necesita para dedicarse al circo? Uy, pues tú cuéntale. Tener las ganas de hacerlo. Realmente es para yo, tengo 29 años y me dedico a ello porque quiero y me gusta. Entonces cualquier persona que quiera hacerlo realmente no hay tanto, solo solamente son las ganas. Y es muy importante la disciplina porque es una, o sea, es como un alto rendimiento cuando tú lo haces profesionalmente, tienes que entrenar muchas horas. Nayeli fue gimnasta, entonces todo esto le favorece, ¿no? Porque ella empezó el circo hace poco, ¿no? Tengo unos siete meses que empecé en el mundo del circo. Y bueno, así como ella, por ejemplo, ex deportistas, han encontrado en el circo una carrera en la cual se pueden continuar desarrollando porque el deporte de alto rendimiento llega a un momento en que pues el cuerpo ya le empieza a demandar y el circo es una opción muy importante para toda esta gente que quiere, que tiene estas cualidades y dotes físicos. Claro, de pronto cuando hablamos de circos, sobre todo en México, pues bueno, estamos más acostumbrados al circo tradicional, que es pues los fenómenos, el tema de los animales, etcétera. El circo que ustedes hacen se parece más a un circo que se fortaleció mucho en Canadá, en Estados Unidos y que se ha vuelto una industria muy importante. ¿Qué tanto han caminado ustedes? Bueno, sí, como lo dices, el circo ahora se está presentando en los teatros, como es en este caso nuestra obra en Palco, que se presenta este fin de semana. Y para nosotros ha sido muy importante como compañía demostrar que se pueden hacer las cosas bien, de una calidad que compite con otras compañías de talla internacional. Y ha sido muy bonito estar en este mundo donde rompemos como los esquemas de todo. Y justo el circo contemporáneo ha roto los esquemas del circo tradicional y ha fusionado todo esto. Circo Dragón este año está muy contento porque ha ganado dos reconocimientos importantes, que es un proyecto que se llama un programa EFI Artes, en donde vamos a hacer una gira para finales de año con una compañía muy importante de turismo en el sureste del país. Y vamos a hacer una gira por allá. Y también ganamos una que se llama México en Escena por parte del FONCA, en donde están apoyándonos con estímulos para poder dar a conocer nuestras obras, dar movimiento y circulación y renovar nuestras producciones. Entonces, una compañía que tiene un proyecto sólido es acrédola a este tipo de apoyos. Y eso para nosotros ha sido un paso muy importante. Mencionabas hace rato que de pronto les preguntaban si eran de otro país. En este sentido, supongo que también es difícil como compañía mexicana, pues gestionar todos estos apoyos, conseguir los espacios, y que se crea que se puede estar a ese nivel de las compañías extranjeras. Sí, sobre todo yo creo que lo más difícil ha sido esa parte de que la gente cambie un poco con la forma de pensar. Somos muy malinchistas de pronto y queremos ver cosas que vienen de otro país y todo mundo corre a verlo y lo aceptamos muy bien. Pero realmente eso ha sido un reto para Circo Dragón y ha sido bien aceptado. El circo en esta modalidad que ustedes llevan es una especie de desafío a la capacidad del cuerpo humano, ¿no? ¿De qué puede hacer? Así es. Puede hasta volar. Exacto. El circo no tiene límites. El circo hace hasta lo imposible. Eso es lo bonito y es lo que ha logrado transformar la vida de la gente. Porque te das cuenta que eres capaz de hacer cosas que no creíste que nunca podías lograr. Muy bien, Rodrigo, ¿nos recuerdas la función, horarios y los días? Claro que sí. Los esperamos en palco este fin de semana, sábado y domingo. Tenemos cuatro funciones. Busquen sus boletos en Ticketmaster. Están al dos por uno todo este día. El palco está frente al trompo mágico. Así es. Tienen estacionamiento. Es un lugar fácil de acceder. Un poquito de tráfico nada más, pero si nos vamos con tiempo, por supuesto que alcanzamos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Rodrigo Oriana, director de Circo Dragón y Nayeli Pérez, artista de la misma compañía.